¡Suscríbete al canal! Terremoto en normal y difícil, Spare Head, Anubis en normal, Rompehielos en normal y Black Shark en normal. Una vez completadas recibiréis 10 coins de resolución y 500 coronas. Para completar la segunda etapa tenéis que completar dos veces cada una de las siguientes misiones. Zenith, Black Shark en difícil, Rompehielos en difícil, Anubis también en difícil y Terremoto en locura. Una vez consigáis superar todo esto, os recuerdo que estas tenéis que completarlas dos veces, pues entonces conseguiréis 25 coins de resurrección y 2500 coronas. Y ahora viene la tercera y última fase. Para superarla tenéis que completar también dos veces las siguientes misiones. El Tower Raid, el Black Shark en locura, Rompehielos en locura, Anubis en locura y Terremoto en pesadilla. Y si habéis conseguido superar todas estas misiones, conseguiréis 100 coins de resurrección, 5000 coronas, 1000 granadas de humo dorado y el kit completo de Nanopsys por 60 días. Tened en cuenta que para que os cuente encima tenéis que hacerlas en el orden de la etapa, es decir, primero las de la primera etapa en el orden que queráis, luego los de la segunda y luego de la tercera. Es decir, si por ejemplo, si habéis completado la primera etapa y hacéis una Terremoto en pesadilla, esta última no os contará ya que pertenece a la tercera fase y no a la segunda. También para mantener un seguimiento de vuestro progreso podéis verlo en la sección Eventos de vuestro perfil de la página de Warface, el link de la cual os la dejo en la descripción de este vídeo. Eso sí, tened en cuenta que puede tardar una hora en actualizarse o más. Y los ítems los encontraréis en vuestra sección de ítems en vuestro perfil de la página de Warface. Y bueno, he explicado todo este evento, bueno, qué deciros, que parece una auténtica salvajada e ida de olla. Y más para estas recompensas que me parecen sumamente cutres para lo que requieren. Un puñado de coins de resurrección que te los fundirás esos hilos que tuvieses en hacer estas misiones. Un puñado de coronas que no dan ni de lejos para comprarse una equipación completa de una sola clase para una semana. Entendiendo como equipación completa las armaduras y una sola arma principal. Y el resto unas ganadas de humo y unas skins temporales por 60 días. Y eso sí, contando que hagáis todo. Por lo menos no han dicho que tenga que ser en partida rápida, por lo que se entiende que se puede hacer en partidas privadas. Personalmente es que me hace gracia porque me parece un cachondeo de evento. Así que nada chicos, ánimo a los valientes que queráis completarlo al 100%. Y finalmente me gustaría saber vuestra opinión sobre este evento, así que ponedmela en los comentarios. Y nada chicos, espero que por lo menos os haya sido útil el vídeo y nos vemos en el próximo. Chao, chao.